hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en una nueva una nueva sección de gana dinero para tu país en esta ocasión en este espacio donde vamos a repasar los negocios de que pues están disponibles para diferentes países de habla hispana le va a tocar o le toca a costa rica vamos a ver qué páginas vamos a poder registrarnos y ganar dinero gratis en internet viviendo en costa rica hay bastantes anuncios con muchas plataformas no os imagináis la cantidad de oportunidades y de páginas que tenéis disponibles para registraros y empezar a ganar dinero este artículo se va a dividir en tipos de negocio y voy a repasar los que yo trabajo de en esta llena tus bolsillos desde aquí las que recomiendo las que están pagando están funcionando y en donde bueno voy a hacer una pequeña una pequeña o rápido repaso de las páginas que vamos a poder trabajar desde costa rica aquí empezamos en el apartado de ptc páginas de anuncios donde vamos a ver publicidad de aquí tenéis ocho plataformas la que más recomiendo siempre es mudet pero hay páginas muy muy seguras como puede ser neobux evergreen pipe birds es decir todas exceptuando un poquito y no ocurren que ahora mismo está un poco en horas bajas pero no se descarta que la página vuelva a estar en plena forma ya que ha tenido épocas muy buenas fauces y criptomonedas plataformas para ganar bitcoins y otras monedas digitales hay muchísimos negocios no todos los que existen están aquí son infinitos pero los que están aquí yo he podido comprobar que pagan que son seguros y que bueno en este momento no han dado problemas desde aquí tenemos varios plataformas como son bastantes de aquí las que más me gustan al menos la que yo considero se puede ganar más dinero es en coin pot que tiene siete fauces ganar cinco criptomonedas diferentes poder unificar todos los pagos hace que las lleguemos al mínimo con mucha más rapidez pero tenemos free bitcoin o free dogecoin que llevan ya mucho tiempo que se han demostrado que son muy muy fiables una también de mis favoritas es dogecoins for free donde vamos a poder ganar en uno de sus apartados más de 12 con 12 dogecoins diarios y bueno podéis repasar el resto que hay aquí ya que son bastante buenas en inversión esto voy a pasar un poquito de largo ya que criptomonedas ahora mismo está en un momento de cambios así que si queréis entrar está el artículo podéis leerlo entender de qué va el negocio cualquier duda también la podéis dejar en los comentarios pero yo ahora mismo esperaría para meter dinero en la plataforma encuestas mi forma favorita de generar ingresos a través de internet ya que nos ofrece la oportunidad de ganar buenas cantidades de dinero por un poco poco tiempo trabajando puede ser encuestas que duren 5 10 15 20 25 30 minutos y poder ganar en de 0,50 céntimos o ganar 4 o 5 euros por encuesta finalizada que no está nada mal además tienen excelentes apartados de referidos vamos a poder ganar bastante cantidad y también 1 o 2 euros por persona si invitamos a bastante gente se le puede sacar bastantes ingresos y es un apartado interesante donde podemos meter hermano en internet tenemos el apartado de rublos sé que es un tipo de negocio que gusta mucho son páginas que son válidas para cualquier país y ganar rublos es ganar moneda de rusia son páginas que a mí me gustan muchísimo las dos son básicamente un calc funcionan igual se ven los anuncios igual y se puede ganar bastante bien las ventajas que tiene este tipo de páginas es que los pagos son instantáneos y los mínimos de cobro no suelen ser muy altos móvil podemos generar ingresos a través de nuestro teléfono móvil hay aplicaciones que se han creado para esa función y en ellas vamos a poder hacer encuestas ver anuncios registrarnos jugar a juegos y aquí tenemos cuatro páginas o cuatro aplicaciones que os recomiendo jugar a través de internet y ganar dinero es posible tenemos aquí páginas como play footbed que es una página de apuestas market glory o wild take con que son páginas de jugar es decir son juegos donde vamos evolucionando vamos mejorando y aparte todo esto son ganancias también podemos ir sumando páginas que son de medio a largo plazo en los cuales si se os da bien el juego y sois constantes vais a ver los beneficios las páginas de tareas son páginas que vamos a hacer diferentes tareas como pueden ser encuestas igual que igual que los muros ver anuncios descargarse aplicaciones jugar y destacaría sparkify que es una de las mejores que hay pero tiene un pequeño inconveniente y es que no siempre hay tareas disponibles hay que así que es una página en la que nos registraremos nosotros podemos escoger que nos avisen por email y así estar atentos para cuando en cuanto publiquen las tareas poder estar haciéndolas y ganando dinero con ellas el cashback es comprar y ganar dinero suena contradictorio pero es así nosotros vamos a poder comprar a través de estas plataformas en este caso birui y por esa compra nos van a dar un porcentaje de nuestra compra o la de nuestros referidos y vamos a obtener ese beneficio son páginas también aparte las propias tiendas tienen descuentos y si conocemos a gente que compra por internet podemos beneficiarnos bastante con esta plataforma los rotadores de tráfico son páginas que sirven para conseguir visitas conseguir referidos también se puede ganar dinero pero su función principal está en obtener pues esos seguidores visitas las cpa son páginas que están bastante bien ya que por campañas en registros o compras podemos obtener grandes comisiones aquí tenemos cuatro páginas que os recomiendo y en las cuales podéis echar un vistazo ya que por ejemplo creo online tengo un artículo ya directamente podéis pinchar y leerlo y del resto bueno las que no tienen las que no tienen enlace artículo os lleva directamente a la página de registro los monederos y procesadores de pago son plataformas donde vamos a guardar o recibir o pagar en nuestro dinero que puede ser dólares euros etcétera o bien a través de cripto monedas aquí tenemos la hiper y archiconocida paypal tenemos otras alternativas como pueden ser el payonair que yo también la recomiendo como alternativa a paypal y luego de cripto monedas pues tenemos coin payments tenemos faucet hub hold y bueno más plataformas tarjetas de regalo como tango car así que yo recomiendo que ir echando un vistazo para ver cómo es cada una y como siempre se esté diciendo cualquier duda en los comentarios exchange son páginas donde vamos a poder relacionar con las cripto monedas vamos a poder comprar o vender cripto monedas o almacenarlas o utilizarlas como una wallet o monedero y de aquí con de la que más más podría recomendar es binance ya que es muy segura de lo que he podido trabajar con ella es bastante segura tiene bastantes monedas y no es muy complicada de entender su funcionamiento para finalizar la mejor negocio que existe ahora mismo no es un negocio en sí es una página donde podemos generar ingresos con un referido en muchas páginas a la vez él tiene un sistema de afiliados muy novedoso y en la cual como se ha dicho un link nos da acceso a que una persona sea referido en todas las páginas que están incluidas en la plataforma tiene una guía o un curso gratuito de cómo ganar dinero por internet que os recomiendo muchísimo yo es cordón de empecé y la verdad que me ha ayudado y me ha servido muchísimo así que podéis echar un vistazo a ir a la sección de cursos y empezar a aprender a ganar dinero a través de internet y hasta aquí hemos llegado esto es para ser páginas para ganar dinero en internet en costa rica que no son pocas espero que os haya ayudado que os haya servido que es un día conocer muchos negocios y que entendáis y que aunque viváis en este tipo de países que creáis que no son muy accesibles a las páginas de ganancias por internet veáis a ver que sí que hay bastantes oportunidades así que desde aquí me despido darle a like al vídeo o suscribiros si os gusta el contenido pasaros por general tus bolsillos puntocom para cualquier novedad y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós